¡Unida jamás será vencida! ¡Salud unida jamás será vencida! El hospital regional acata una huelga indefinida, no a la privatización de la salud. ¡Esa es! ¡Siempre de pie! Ya estamos en el interior del hospital regional Camino Agua Cachina, donde hoy los trabajadores del sindicato unificado PENUPSA están acatando una huelga nacional indefinida a partir de hoy, 13 de mayo. ¿Una huelga indefinida? ¿A qué ameritan? ¿Qué es lo que están demandando ustedes? Bueno, quiero en primer lugar saludar a toda la población guiqueña y agradecerles a ustedes, al periodismo, al cuarto poder del país. Agradecerles su presencia e iniciar esta conversación con algo que es determinante. Esta medida de lucha no es una medida de lucha para crear o incrementar los salarios de los trabajadores de salud. Esta medida de lucha es con la finalidad de preservar la salud de todo el país. Es impedir la tercerización, la privatización de la salud del pueblo peruano. ¿En qué está en juego? Está en juego que la salud sea gratuita. ¿Quiere decir que el gobierno está maquillando la privatización de los hospitales? Por supuesto, y yo también, ustedes como comunicadores sociales y conocedores de la realidad, yo les hago una pregunta, ustedes saben, todas las grandes aseguradoras ya tienen clínicas. ¿Por qué tienen las clínicas? ¿Por qué? Porque ellos ya saben que el gobierno está trabajando para ellos. Tenemos en la Sunasa. ¿Quién preside la Sunasa? ¿La señora Phillips? La presidenta de una aseguradora, de la principal aseguradora del país. Entonces, de allí debemos de sacar una línea. Esto es una medida de lucha para proteger la salud del país. ¿Este paro se está acatando al 100% acá en el Hospital Regional? Aquí el paro se está acatando en un 100% todos los gremios de trabajadores. Empezando por el gremio médico y terminando en el gremio de los trabajadores, sindicatos de trabajadores. ¿Qué perjuicio para todos? Así es, porque la salud es para todos. No interesa el nivel, no interesa la condición social, no interesa el grado de cultura, el grado de inclusión. ¿Y el apoyo por parte de la dirección? ¿Qué ha dicho el director? Bueno, el director siempre manteniendo el respeto a la salud pública y respetando lo que es vital, el derecho a la huelga. Yo creo que nadie se puede oponer al derecho a la huelga, es un derecho. ¿Está en contra de esta medida, el director? No, no está en contra, simplemente está respetando lo que tiene que respetar. Así es. ¿Hay un piquete de emergencia atendiendo las áreas críticas? Emergencia está atendida en un 100%, hospitalización de la misma manera. ¿Quiénes más estarían, digamos, para darle una solución y no permitir que sea privatizado? ¿En manos de quién está? Bueno, eso está única y exclusivamente en manos del presidente, que reaccione y que cumpla con todos aquellos que votaron por él, por los que confiaron en él, ¿no? Que pensaron que iban a respetar a la gran mayoría, o sea, a la gente pobre, al pueblo. ¿Y por parte de la ministra de salud? La ministra de salud es una persona que solamente la están manejando y solamente cumple órdenes. Es una persona que desconoce y no tiene el sentimiento de ser una trabajadora de salud. Es una bachillera en administración, una mujer dedicada a los números, tiene la frialdad de los números, no tiene el espíritu. De saber evitar calidad y calidez como hubiera tenido cualquier otro profesional de la salud siendo ministra. Ahora, ¿ustedes confían que el gobierno lo puede escuchar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Poder Judicial no ha sido atendido por el gobierno? ¿Ustedes creen que el gobierno lo puede escuchar a ustedes ahora? Mire, el gobierno lo va a escuchar cuando la población tome conciencia. Por eso es nuestro pedido que la población tome conciencia del gran atropello que se quiera realizar. Privatizar la salud. Eso es lo que tenemos que impedir. Y yo creo que cuando el pueblo valore esto, la ministra, el gobierno y todo el mundo va a tener que retroceder ante esta medida. Mientras tanto van a continuar. Así es, ese es nuestro primer día de lucha y ese es el inicio de este fuerte camino que tenemos que recorrer. ¿Saldrán a las calles también? Efectivamente, el día jueves estaremos saliendo con los señores médicos y todos los demás gremios a las calles. ¿Nombre? Yolanda Jiménez, secretaria de salud. ¡Lunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Lunca de rodillas! ¡Bálpa de rodillas! ¡Bálpa de lucha compañeros! ¡Bálpa de rodillas! ¡Acompañeros!